Doctor, vemos que se está gestando una fuerte lucha contra la corrupción en el país. Nos agrada ver muchas organizaciones integrándose, aglutinándose para este... Cuéntenos. Sí, yo creo que es el momento de responder. La sociedad hondureña en esta lucha contra la corrupción ha estado en general muy apática y ahora que la Sala Constitucional ha hecho un fallo que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que trata de sustraer es a los sectores que han sido señalados como corruptos. El caso de los diputados, el caso de directivos del Congreso Nacional. Es necesidad de que se pronuncie, que realmente salga a defender eso que el movimiento de indignados creó con mucha fuerza una misión de apoyo para eliminar la corrupción ya que los corruptos, si no se moviliza la población en general, los corruptos nos van a ganar la batalla y van a consolidar el sistema y las redes de corrupción que tienen que encontrarse. Hay dos situaciones que preocupan, doctor. Una es el silencio por parte de la Embajada Americana y también el silencio por parte de la OEA ante este fallo que prácticamente quiere dejar sin brazos a la máxima. Bueno, yo espero que ese silencio sea temporal, dado que la resolución salió hasta el viernes en su totalidad al país. Han transcurrido dos días hábiles, tres días hábiles desde ese momento. Porque de no pronunciarse y llamarse al silencio, lo que uno podría pensar es que a pesar de toda la retórica a nivel de discurso, lo que están haciendo es en cierta manera validando la serie y las redes de corrupción en Honduras. Hemos visto hoy la presencia del G16. ¿Eso puede ser? ¿Da alguna esperanza de que estos países cooperantes puedan actuar? Así es, la cooperación internacional está muy preocupada por el giro que ha tomado lo que yo denomino la contrarrevolución de la corrupción en contra del castigo que se busca y es grato ver que esa cooperación está con los intentos anticorrupción y esperamos que se materialicen con acciones concretas como señalar que si se sigue por este rumbo buscando debilitar la MAS y los FECIC o el Consejo Nacional Anticorrupción que lo que va a suceder es que le van a suspender todo tipo de ayudas al país.